¡Viva Pérez Ceredón! ¡Viva el 15 de mayo! Esto es una tradición muy linda, ojalá que no se pierda. Que se mantenga por los... Sí, claro, no es que estos fueron nuestros antepasados, construyeron este país a Puruguay. Ojalá que no se pierda la tradición. Yo vengo todos los años porque me gusta y es una cosa que a mí me gusta. Para no perder la tradición, porque esto se pierde. Yo le voy a decir que yo hace varios años vine y llegamos siete yuntas. Y después el año siguiente, 18. Y hemos ido rapando allá quizás. Hoy, como todos los años aquí, andando con los nietos y cooperando con las fiestas patronales. Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad. ¿Qué significa para usted los festejos, don Quincho? Ay, una tradición, una felicidad. Más a los años que uno tiene. Es un día muy bonito porque celebra el santo de los agricultores, ¿verdad? ¿Siempre viene? Sí, claro, siempre, siempre. ¿Y cómo se llaman sus bueyes? Cuénteme. Los bueyes son los pardos nada más, la raza de ellos, los llamamos así. Sí, aquí la chuleta está muy bonita, comenzó bonita. Nada más que el sol está muy caliente, pero eso uno ahí se lo va aguantando. ¿Qué significa ser bueyero? De ahí, mi amor, es una tradición. Eso lo lleva a uno seguro en la sangre, no sé dónde lo llevará, pero porque a uno le gusta. O a todos los que somos bueyeros los gusta. De ahí, me parece muy bonito. La verdad que estoy viendo que está muy bonita la organización. Y vengo para mantener la tradición, porque de ahí, esto se ha perdido mucho ya y hay que mantenerlo, ¿verdad? Y es primero que cada día la gente se motive y apoyemos estas actividades. Los teníamos por ahí y resulta que nos dieron como una ilusión de traerlos hoy, que era el Día de los Bueyeres. ¿Contenta entonces? Feliz, feliz. ¿Siempre viene o la primera vez? No, vine, bueno, los traje el Día del Reinado, bueno, el Día de las Candidatas. Mi papá fue bollero, mi abuelo fue bollero y mi bisabuelo fue bollero. Esta carreta es de mi hermano y quería que la nieta menor, que es mi hija, junto con una amiguita mía, Sevilla, que la acompañara, vinieran al desfile. Entonces vinimos a acompañarlas y a cuidarlas, pero muy contentos de estar compartiendo una tradición, que más una tradición de carretas es una tradición de valores. Yo hice, hace muchos años no andaba en carreta, hoy me decidí hacerle raya a esta carreta. ¿Y qué? ¿Cómo va cómoda? Totalmente cómoda. Es muy bonito, vieras, que me gusta mucho, ya llevo muchos años y cada vez me motivo más. ¿Y qué se siente andar en carreta? Muy bonito, se da ya la costumbre. ¿Viene acompañada de quién? Mi familia. Mi sobrina, que la estamos, viene con un mes apenas y ya viene a disfrutar del desfile. ¿Y en carreta y todo? Por supuesto, en carreta. ¿Para qué? ¿Para que no pierda la tradición de la familia? Para que ya inicie la tradición que llevamos nosotros. Bonito. ¿Qué siente? Mucha felicidad. ¿Y siempre anda en carreta? En veces. ¿Y hoy le ha gustado mucho? Sí. Muy lindo, porque es una tradición que nosotros los más pequeños tenemos que seguir. ¿Y esa carreta que viene hoy? ¿De quién es? De mi abuelo. ¿Y le ayuda usted al abuelo en la finca? Sí. ¿Le gusta, le gusta? Sí, yo y mi abuelo somos muy pegados, ya andamos en lo que es el valle yo hoy. ¿Y le gusta la carreta? Sí. ¿Por qué? ¿De qué color quiere este buey? Cafés. ¿Y le gustan los bueyes? Sí. ¿Y le gusta venir en la carreta? Sí. ¿Y con quién viene hoy? Con mi papá. Ah, es muy bueno. Lástima que no la sacan como un domingo, que hay más gente, más libre, que todo el mundo puede venir. Pero ya hay esos reglamentos, seguro. Pero lo importante es que se apoyan los bueyes. Que se apoyan, se ve bonito. Muy bonito, tradición de Pérez Celedón. ¿Siempre viene a verlo? Sí, claro. Otra vez he venido, pero aquí ando con un tío y unos familiares ahí. Importante que no se pierda. Importante que no se pierda esta tradición, sí. Ah, muy bonito, muy bonito recordar. Por cierto, estábamos recordando cuando andábamos en carreta con los abuelitos. Y es una experiencia que quizás los niños de ahora no han vivido. Y sí, muy bonito y traerlos a ellos para que disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!